Hola a todos. Una vez más con ustedes, pero esta vez vamos a hablar del descontento popular en Dominicana. Va pa' fuera a Binader. Es el tema que le tengo hoy. Pónganse cómodos, vamos a trabajar en esto. En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un aumento en la corrupción política y un descontento general con los políticos y líderes elegidos para representar al pueblo. La gente se siente defraudada porque los políticos no han cumplido con sus promesas y se han enriquecido a costa del bienestar del país y de sus ciudadanos. En este contexto, muchos ciudadanos están preparándose para votar en contra de la reelección del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones del 2024. Esto se debe a que muchos creen que Abinader es parte del problema y no parte de la solución. Además de la falta de acción contra la corrupción, el presidente Luis Abinader ha sido criticado por su manejo de la economía del país, a pesar de que ha implementado algunas políticas económicas ambiciosas. Muchos ciudadanos creen que estas no han sido efectivas en resolver los problemas más graves que enfrenta la nación, como la pobreza y la desigualdad económica. Otro factor que ha contribuido al descontento con el presidente Abinader es su falta de transparencia y su manejo opaco de información. Muchos ciudadanos creen que el gobierno no ha sido completamente abierto y transparente en cuanto a su planificación y ejecución de políticas y esto ha generado una falta de confianza en su liderazgo. Además, el presidente Luis Abinader ha sido acusado de ser insensible a las necesidades de la población y de no tomar en cuenta las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos. Esto ha generado una sensación de desconexión entre el pueblo y el gobierno y ha contribuido al descontento general con el liderazgo actual. A pesar de todo, es importante destacar que la corrupción es un problema sistémico que no se puede resolver de la noche a la mañana. En eso estamos claro, pero es necesario un esfuerzo colectivo por parte de la sociedad, los políticos y el gobierno para combatir y erradicar la corrupción de la vida política y económica de la República Dominicana. Es por eso que muchos ciudadanos están tomando un papel activo en la lucha contra la corrupción y están haciendo valer su voz en las urnas o a través de las redes sociales. Creen que es hora de elegir a líderes que realmente trabajen por el bienestar de la nación y que se comprometan a luchar contra la corrupción en todas sus formas. En resumen, la República Dominicana enfrenta un momento crucial en su historia política. Los ciudadanos están cansados de la corrupción y de los políticos que no defienden sus intereses. Están tomando un papel activo en la lucha contra la corrupción y están preparándose para votar en contra de la reelección del presidente Abinader y de otros políticos que han demostrado ser parte del problema. Es hora de elegir a líderes que trabajen por el bienestar de la nación y que luchen por un futuro más justo y próspero para todos los dominicanos. Cuando el país salió a votar por un cambio, pensó que el presidente Abinader era la carta de crédito que se necesitaban. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Un hombre que ha vivido de mentiras, de cuentos y de payasadas. No hay un solo corrupto preso de la administración pasada. Los millonarios siguen andando y lo que se ha hecho desde la justicia en el gobierno de Luis Abinader no es más que una pantomima. Han trancado a uno que otro, pero al final no hay nadie preso en este momento. Millonarios hechos al vapor con el dinero del pueblo. Gente que acabó con la República Dominicana y que hoy le estruja en la cara al país su bonanza. El presidente de avión en avión y de vez en cuando un paseíto para ir a una boda de faranduleros. El hombre que dijo que le iba a dar trabajo y que le iba a dar prosperidad a la juventud se ha vuelto buchi pluma nomás. Y no solamente eso. ¿Quiénes se han beneficiado del gobierno del PRM? Los popis, los grandes empresarios y los amigos más cercanos del presidente y su anillo palaciego. Esta es la razón por la cual la mayoría de dominicanos está pensando muy seriamente que es pa' fuera que van. Y ese es el sentir popular a lo largo y ancho de la República Dominicana. Pero ese eco también se escucha allén de los mares. Los dominicanos dondequiera que están, están muy, muy, pero muy descontentos con el presidente Luis Abinader. Se preparan para sacar a este gobierno del palacio. Ahora habría que pensar por quién se va a sustituir este hombre si el liderato dominicano se fue por las cloacas. ¿Quién va a sustituir a Luis Abinader y al PRM en un momento que el país lo que más necesita son líderes serios, comprometidos y gente que quiera ayudar a la República Dominicana a poder salir del marasmo donde la han metido por años? Los dominicanos parece ser que lo que más necesitamos es un gobierno de fuerza para arreglar el desorden que nos viene azotando después de la muerte de Trujillo. De todas formas, a esta gente hay que sacarlas a como dé lugar, aunque venga otro chapita a poner ley y orden. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir estos mensajes, darle a la campanita y seguirnos permanentemente. Dios con todos. Hasta entonces. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos. Los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a un like en youtube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.